¡Victory Royale, baby! ¡Ay, Dios mío! Hemos pasado del oeste a los mecas balanceados ¡Ja, ja! ¡Hey! Y hoy, aparte de los momentos random con Nipper, como siempre, os traigo una partida bastante curiosa en la que caemos en Tilted Town así que empezamos sin poder construir ni nada como en el antiguo oeste y acabamos con mecas ¡Maravilloso contraste! Antes de nada, como siempre, muchísimas gracias a todos los que usáis el código STAVE en la tienda de Fortnite, porque como siempre os digo apoyáis un montón al canal y os quiero 3.000. Espero que os guste el vídeo ¡Vengo de venir! ¡Hello! ¡Azoréis por aquí con el patinete, tío! ¡Es demasiado bueno! ¡Porque se puede estar demasiado arrojada, por favor! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Me podría pasar el día haciendo trictions con el patinete! ¡Están genial! O sea, ya no lo sé Eso está ahí, ¿eh? Yo no tengo arma de cerca ¡Oh, destruido, chaval! Se ha asomado poquito a poco, ¿sabes? Para que lo veamos venir bien ¡Aquí! Me está petando el juego, me está petando el juego ¿En serio? ¡Oh, Dios! Vale ¿Qué hace un tío con una escopeta de combate aquí conmigo, tío? ¡Ah, sí! La ha cogido de ahí arriba, tío Por toda la cara Voy a intentar ¿Por qué me está petando el juego? Mi objetivo es ver Me estaba petando un lag spike brutal Mátalo, por favor Sí, es mi único objetivo Lo mato yo ¿Te queda claro? ¡Tiene una SCAR! ¿Hola? No me fío un pelo de nada ¡No! No me puedo mover, tío ¿Qué cabrón? Están disparando también Por listo ¡Oh, no tengo balas de esto, tío! Dios Tío, ¿en serio? ¡Oh, por qué a mí disparan al globo? ¡Qué va! ¡Pensaos, tío! ¡Hand made path! ¡What the fuck! No puedo construir aquí siquiera, tío ¡Oh, por Dios! ¡Hostío, qué pesadilla! Hay un mecha disparando ¡Oh, mi per! ¿Aquí? ¡Wow! Bueno, bueno Mecha está aquí, pues, ¿eh? ¿Sí? Sí Mecha está aquí, está ahí Vale, uno del mecha tumbado Los dos muertos, ¿no? Sí, pues podemos coger el mecha ¡Go, go, go! ¡Monta, monta! Déjame coger esto, claro Bueno ¿Quieres ir a pisos a jugar a Evangelion? Venga, va Eh, esto Se puede seguir usando, amigos ¡Ah, es Tilted del oeste! ¡Qué grande, tío! Vale, voy a coger eso Welcome to Tilted Town ¡Es buenísimo! ¿Alguno se cuesta? ¿Se ha petido alguno? ¡Nice! ¡Ahí va! ¡Adiós! Y ahora va a ir su compia por él Sí Sí Muerto ¡Ahí va! ¡Me bajo! ¡Oh! Se le ha cambiado a mí también el HUD y todo Lo podemos construir Está fuera ¡Ha cogido el mecha! ¡Qué hijo de puu! Lo he pasado Me monto con él y lo autodestruyo Yo estoy bien Voy, 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 voy ¡Ey, paquero! ¡Oh! ¡Viene más gente! Lo he visto Uno menos Y el otro no tiene escudo Compañero se muere Se ha metido en esta casa Ah, no Está huyendo El cobarde, tú Tiene el escudo ¡No! ¡He fallado! ¡Uy! Gracias Dios Me tengo que curar ¡Es menos sniper nuevo! Me acaban de intentar disparar ¿En serio? ¡Oh! ¡A mí también! ¿De dónde? Del edificio enfrente De norte ¡Hay gente aquí! Toma ¡Puta casa! ¡Cúbreme! Voy ¿Dos segundos? ¡Oh! Tengo escupetas ¡Cúrame, cúrame! Gracias, gracias Por curarme Vale ¡No! ¡Después tuyo, Sted! Sigue, sigue rematándome el hijo de puta ¿Dónde está? ¡Después tuyo, Sted! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¿Hay furgoneta? ¿Qué? Decían que no había Clásica furgoneta del oeste Toma Te puedo dejar esto Y de ahí tendrías a pasar más Ahora lo veo, lo veo Eso es un hombre Aguanta, aguanta ¡Oh, no! Justo No, no pasa nada Está a cabo Te he ido con su compi Te diría que está aquí No, está ahí arriba ¡Boom! Baby Vale, aquí tienes papa azul Y tienes triple de asalto azul Y tienes de todo Tío, sonamos como vaqueros Cuando andamos ¿Dónde está? ¿Ahí? ¿Tú solo uno? Le dan 104, Hiper Buenísima Le dan los piecetillos ¿Quieres rushear el mecha? Es que en la montaña, eh ¿Tienes misiles, Hiper? No Bueno, pues no me llevo eso Vengo de lo lejano oeste, tío ¿Cómo voy a tener misiles? ¿TNT? Es verdad, TNT Tiene que haberlo puesto TNT no debería haber ¿Has volvido el mecha? Sí Ven aquí, ven aquí Con dulce Sí Aparte con arbustos Es verdad, no me pueden dar Pues voy a coger material No, Kimstar ¿Has abierto un cofre de una patada? Sí, ¿verdad? O sea, que el mecha puede Yo, un humano Rompo un cofre de un picotazo ¿Ya? Y el mecha aplasta el cofre Y lo abre, está bien No, no, ni siquiera Rompes la cajita Que hay debajo del cofre Y el cofre se va a la mierda Y el mecha entra a saco Y lo rompe y ya está Más material Es la forma más fácil de farmear Creo yo Sí ¿Estás a salvo? Bueno, Estef Quedan dos parejas Y esta es mi última partida Confirmado O sea que vamos a hacer Una victoria Evangelion total Tío, mira el material que tenemos Ya Un poco roto eso ¿Hola? Vamos a salir de aquí No lo sé Si no rompo Lo ves ya donde está Ah, está ahí Vamos, vamos No se esperan estos Tíralo, tíralo Abajo, babies Ah, están huyendo, eh Están huyendo dos Se acabo de enterrar A por esa, a por esa A por esa que está ahí arriba Puedes Que solo son los dos Está disparando a mí, es que abrón Lo sé, lo sé A ver si puedes ir a por ellos dos Estoy directo, eh Cargo Nos ha jugado bien, amigo Abrones ¿La has matado? Oh, oh, oh Está en la casa donde estábamos Vamos a la casa donde estábamos A la casa donde estábamos Vale Oh, mierda A la casa donde estábamos Espera, que hay un tiro Sí, sí A ver, se lo, se lo Guau Más En la casa donde estábamos Ya, ya, ya Lo que pasa es que no puedo saltar directo Porque si me pongo recto Me dispara el cabrón Ve saltando, ve saltando Si no nos lo petan igual Pero, joder Odio eso Era a sí mismo Era a sí mismo Le pete tú Vamos ¡Ya está! ¡Víctor y royal, baby! ¡Ay, Dios mío! Hemos pasado del oeste A los mecas ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!